Múlebras Múlebras andan ardidas Porque las he pisoteado Pero lo que tengo es mío Yo a nadie se lo he quitado Con el sudor de mi frente Todito me lo he ganado Dicen que los perros ladran Cuando le pisan la cola A mí me ladran algunos Porque las sintieron todas Yo nomás hago mi calé Las plebes me llegan solas Siempre siendo barraqueño No más que correr con suerte Me gusta tomar tequila Yo no me abuito pariente También le pongo a la blanca Me gusta gastar billetes Y nunca le duda Que somos los perros, meros, compa Y échale a mis rayos Si las mujeres me quieren Cosa que les agradezco Yo no me creo muy chingón Y nunca se olviden de eso La que acude a mi servicio Con gusto me le presento Me gusta que hablen de mí Los que se sienten ardidos Pero que lo hagan de frente Donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda Si es que son muy decididos Aquellos que me humillaron Aquí todo lo he pasado Toditos uno por uno Por mi lado han desfilado Unos cantaban muy bien Y otros bien desafinados